Hola amigos del Árbol Rojo, estamos aquí en Costa Rica, en Costa Rica en un cafetal, el cual en esta temperatura espectacular de 22, 23 grados, venimos a dar una conferencia aquí a San José. Y verdaderamente estoy impresionado del paraíso que es este país, de la vegetación y de cómo es una, vean ustedes los cafés, los granos de café, y de cómo es un área tan fértil de todo lo que es el café, el cacao y todas aquellas cosas que son para nosotros en México tan importantes, ¿no? Como lo es esta cultura, la cultura culinaria. Y pues Costa Rica tiene uno de los niveles de café, de las calidades, de las mejores del mundo. Y bueno, pues estamos aquí disfrutando y me lleva a reflexionar un poco de que hoy, siendo viernes, estoy aquí caminando en un lugar que de otra forma, si no hubiera hecho el multinivel, no estuviera presente. Desde hace mucho tiempo yo quería venir aquí y le invito a que reflexione y que no posponga más las decisiones que sabe que tiene que tomar para llegar a estos lugares tan maravillosos que le están esperando en cualquier parte del mundo. Yo que soy un amante de la naturaleza, estoy cada día más contento de haber tomado esta decisión, de haber tenido el carácter y la consistencia para poder llegar a los niveles altos que necesitaba para poder venir a Costa Rica y contarle una historia digna de ser contada. Así que muchas gracias por haberme acompañado en medio de esta selva, de este vergel, de este paraíso llamado San José de Costa Rica. Les saludo y nos vemos en la próxima. Éxito. Hasta luego.